Episodio 4. Salvemos a Pichí. ¿Miebla? ¿Qué sucede? ¿Por qué ladras? ¿Eddie? ¡Miebla, no! ¡Ah! ¡Lo has salvado, Niebla! ¡Buen chico! Te pondrás bien. Voy a cuidar muy bien de ti. ¿Eddie? ¿Qué está pasando? Niebla ha salvado a este pájaro de una grajilla. Está herido, pero voy a cuidarlo para que se mejore. Olvídalo, Heidi. Está muy mal herido. Suéltalo y entra a desayunar. Tranquilo. Yo cuidaré muy bien de ti. He dicho que dejaras al pájaro ahí fuera. No puedes ayudarlo. Pero... pero yo sé que puedo salvarlo, abuelito. Lo sé. Pierdes el tiempo, Heidi. Bueno, pediré ayuda a Pedro. Él sabrá qué hacer. Como quieras. Voy a vestirme y a preparar las cabras. Pedro llegará enseguida. Es domingo, Heidi. Pedro no se lleva las cabras el domingo. Está en casa como todo el mundo. Entonces, iré yo en su lugar. Deprisa. Corre. Se puede saber qué te pasa. Quizá quieras que nos vea. Tranquila. No ha oído nada. ¿Ves? Ya se ha ido. ¿Qué? Vamos, o lo perderemos. Mira. No está. Por tu culpa. ¿Dónde crees que ha ido? Hacia la derecha. Entonces, vamos a la izquierda. ¿Estás buscando algo? ¡Por las cabras! ¡Eres Heidi! Dios mío. Te pareces mucho a tu madre. Y esos ojos son de Tobías, tu padre. ¿Conocí a mis padres? Eran buena gente. ¿Está Pedro aquí? No. Hoy se ha ido. Cada domingo desaparece y no vuelve hasta el anochecer. ¿Y no sabe a dónde ha ido? No. Lo siento, Heidi. ¿Es por el pájaro? Sí. Está herido y creí que Pedro me ayudaría. Ven conmigo. Conozco a alguien que podrá ayudarte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién hay ahí? Soy yo, madre. Es tu favorito. Toma, madre. Pero no ha sido este panecillo el que ha llamado antes como un pájaro carpintero, ¿verdad? No. Era Heidi, madre. Oh, Heidi, Pedro habla mucho de ti últimamente. Oh, vaya. Ven aquí, querida. ¿Usted tiene...? ¿Siempre hambre para un panecillo caliente? Claro que sí. Oh, el cabello, suave como la lana. Hombros ágiles como las ardillas. Largos brazos, tallados como patas de cierva. Oh, y mejillas por las que han pasado demasiadas lágrimas. ¿Por qué estás triste? Es el pájaro, señora. Está herido y no creo que logre sobrevivir. No digas más cosas tristes, ¿quieres? Y puedes llamarme abuela. Hola, pequeño. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Es grave? El corazón le late lentamente. Está muy débil y esto no es buena señal. El abuelito tenía razón entonces. No puede rendirte antes de intentarlo. Y yo tengo algo que podría ayudarte. Es una planta. ¿Así que vamos a salvarlo? Lo intentaremos, Heidi. Huele esto. Es absintio. La planta que necesito se llama Artemisia. Y huele exactamente igual. ¿Recordarás bien ese olor? Sí, abuela. Pedro sabe dónde encontrarla. Pregúntale. Pero nadie sabe dónde está Pedro. ¿Niebla? ¡Miebla! ¿Cómo me has encontrado? Es por su olfato. Podría encontrar un ratón bajo dos metros de nieve. Entonces, ¿podría encontrar a Pedro por el olor? Y tengo exactamente lo que Niebla necesita para lograrlo. Bueno, ¿y cómo te van las cosas con el viejo? ¿Sigue siendo un gruñón? Claro. Dame el pájaro. Cuidaré de él mientras vas a buscar a Pedro y la Artemisia. Mira, Niebla debería encontrar a Pedro con esto. Gracias. Vamos, Niebla. Encuentra a Pedro. ¡Encuéntralo! ¡Eso es, Niebla! ¡Buen chico! ¡Te voy a dar un hueso enorme! Carlos se va a enfadar mucho. No encontraremos el lugar secreto de Pedro. Si hubiéramos ido a la derecha, seguro que... ¡Shh! ¡Encuentra a Pedro! Al final tendremos suerte. Voy a seguir a esa pequeña cabra. ¿A ella? ¿Por qué? Seguramente irá donde está Pedro, cabeza de chorlito. ¡Ah! ¿Puedo ir contigo? ¡Shh! ¿Rotará mucho? Odio a los perros. ¿Qué ves? Es solo una ardilla, Niebla. Vamos a encontrar a Pedro. El pajarito nos está esperando. Espero que sea lo bastante fuerte y aguante hasta que volvamos. No puedes ir conmigo. Ahora es que nos pillen. Vuelve al pueblo. ¡Miebla, espera! ¿Has oído eso? Tiene que ser Pedro. ¡Pedro! 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 ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Pedro! ¿Estás ahí? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Shh! ¡Heidi! ¡Pedro! ¡Estás aquí! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡Necesito que me ayudes a encontrar a Artemisia. Es por mi pájaro. Está herido y tu abuela ha dicho... ¿Qué? ¿Qué pájaro? ¿Artemisia? ¿Cómo me has encontrado? Gracias a esto. Tu madre me lo ha dado. Huele muy, muy mal. Eso no es verdad. He rescatado un pájaro. Y necesito encontrar a Artemisia para salvarlo. Tu abuela dice que tú sabes dónde encontrarla. Ah, está bien. ¿Niebla? ¿Qué ocurre? Ya lo ha hecho antes. Debe de ser otra ardilla. ¡Oh, no! ¡No! Teresa te ha seguido. ¡Ah! No puede estar aquí. Este es mi territorio, ¿entiendes? Se lo podría decir a Carlos y a Guille y luego nunca te perdonaría. No digas esas cosas, ¿quieres? ¡Vamos, niebla! ¿A dónde vas? ¡A asustar a Teresa! ¿Qué estás haciendo aquí? Buen perro. Buen perrito. Buen, buen perro. No puedo creerlo. ¿Quién te crees que eres? ¿El rey de la montaña? ¡Ya basta! ¡Déjame pasar! Eres muy buen perro. Pedro estará orgulloso. Muy bien. Se lo merecía. Por meterse donde no le llaman. Bueno, ¿vamos a buscar la artemisia? Oye, ¿puedes esperarme aquí diez minutos? He dejado mis cosas ahí y tengo que ir a buscarlas. ¡No puedo esperar! Mi pájaro ya estaba muy mal cuando lo he dejado. Escucha, es fácil de encontrar. Y si sigues el camino, no es nada peligroso. Mira, aquí está el bosque y este es el camino. Llegarás al río y tienes que seguirlo hasta que encuentres el puente del diablo. Luego giras a la izquierda y sigues el camino hasta llegar a pradera a dos rocas. Sigues avanzando hasta que llegas a la gran bifurcación. Lo más seguro es ir por la izquierda. Bajas hasta la pradera y a tu derecha encontrarás artemisia. No te preocupes, niebla. Iré con mucho cuidado. Pero por aquí iré más rápido. ¡Li! 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 No quiere comer. Creo que no está muy bien. Tienes que aguantar un poco más, pequeño. Seguro que Heidy volverá pronto. ¡Oh, no! ¡Vamos, Heidy! Tu pájaro te espera. ¡Puedes salir de aquí! ¿Eh? ¡Niebla! ¿Dónde está Heidy? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Heidy está en peligro? ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarla! ¿Qué ocurre? ¿Niebla? ¿Niebla? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡No me voy a caer! ¡Estoy aquí! ¡Ya llegó! ¡Pedro! ¡Hady! ¿Estás bien? ¡Me he caído y no he logrado volver a subir! ¡Ya abajo! ¿Puedes subir un poco? Creo que sí. ¡Vamos! ¡Todo va a salir bien! ¡Agarra mi mano! ¡Ahora aguanta! ¡Voy a subirte! ¡Pedro! ¡Tenía mucho miedo! Bien, salgamos de aquí. ¡Oh, gracias, Pedro! No ha sido nada. Pero la próxima vez que te diga que te quedes en el camino, tienes que hacerme caso. Lo siento, Pedro. Lo siento, Pedro. Pero primero necesitamos la Artemisia. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedro! ¡Está aquí! ¡La he encontrado! ¡Bravo! ¡Seprisa, Pedro! Ahora tenemos que volver a tu casa. Tomaremos un atajo. Seguro que Heidi volverá pronto. No te vayas, pajarito. No te vayas. ¡Vamos! Está detrás de la colina. No te vayas, pajarito. No te vayas. ¡Brígida, el pájaro ya no se mueve! ¡Abuela! ¡Traemos la artemisia! Brígida, tráeme agua caliente, por favor. Sí, madre. ¿Es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde cuando crees, de verdad. Niños, es la hora de darle de comer. No, no, no. ¡Abuela! ¡Lo has salvado! Tú lo has hecho, Heidi. Tú has traído la Artemisia. ¡Oh, mira, abuela! ¡Mira qué pájaro tan bonito has salvado! Ojalá pudiera, mi pobre Heidi. Pero la noche eterna ha caído sobre mis ojos. ¿Entonces nunca podrás volver a ver las montañas? ¿O las flores? ¿O el sol? Pues yo seré tus ojos. Y te contaré todo lo que vea en las montañas. Eso me haría muy feliz, pequeña Heidi. Mientras tanto, tendrás que darle el remedio a tu pajarito cada día durante una semana. Y no olvides hacerle un nido para que pueda dormir. ¡Oh, sí! Tengo que irme. El abuelito no sabe dónde estoy. ¡Gracias de nuevo! ¡Heidi! ¿Qué? No dirás nada sobre... ya sabes. No, nada. ¡Hasta mañana, Pedro! ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Abuelito! ¡Lo hemos salvado! La abuela y Pedro me han ayudado. ¡Hadi! Eso... Ahora que ya has cenado, te toca a ti. Pero, abuelito, tengo que... ¡Cenar, no hablar! Bien, es hora de irse. Te echaré de menos, Sebastián. Yo también, Heidi. Saluda a ti, a Dete y a Clara. ¿Y a la señorita Rottenmeier? Y... a la señorita Rottenmeier, claro. Gracias por invitarme, señor. Ha sido un placer. Agradece al señor Sesemann que dejara volver a Heidi. Y, por favor, visítanos cuando quieras, pero... Ponte una ropa diferente. Así lo haré, señor. Bueno, debería irme si no quiero perder el tren. Adiós, señor. Adiós, Heidi. ¡Adiós, Sebastián! Lo echaré de menos. ¿Crees que Pedro llegará pronto? Es demasiado pronto. Aún tiene que ir a recoger las cabras al aldeo. ¿Tengo tiempo de enseñarte algo? ¿Y si hoy vamos a la caza de fósiles? Sé dónde podemos encontrar un montón para mi colección. ¡Vaya! ¿Quieres venir? ¡Claro, me encantaría! ¿Dónde es? ¡Las Calderas del Diablo! ¿Las Calderas del Diablo? Sí, ahora se puede llegar a las Calderas del Diablo. ¡Es muy peligroso! ¿Quién te ha preguntado? Dedícate a tus praderas y a tus campos de hierba, Pastor Zuelo. Haz lo que quieras, Carlos. Pero no vuelvas llorando. Igual tiene razón. Venga, Guille. No seas tan miedica. No quiero pasar otro día jugando a las canicas en el patio. ¿Vienes, Guille? Muy bien, como quieras. Pero no esperes que sigamos siendo amigos y nunca quieres divertirte. ¡Espera, Carlos! Voy contigo. De nada buena que había cuidado de la bella durmiente. Pero nadie tenía la certeza. Lo único que podemos estar seguros es que el príncipe y su bella esposa tuvieron una larga y feliz vida. Está muy bien, Heidi. La abuela me enseñó en Frankfurt. Y le prometí que aquí iría a la escuela para no olvidarme. Sabes que es difícil llegar a la aldea en invierno. Hay mucha nieve. Te ayudaré a limpiar el camino. Lo he hecho antes. Tendríamos que despertarnos antes del alba para que llegaras a tiempo. No es posible. Podría quedarme con Pedro en las noches de escuela e ir con él. No podemos obligar a Brígida, Heidi. O vivir en la mansión. Nunca volveré a vivir en la aldea, Heidi. Asunto cerrado. Pero ya ves lo bien que leo ahora. Y necesito aprender muchas más cosas. Matemáticas, historia... Tengo viejos libros de escuela en la mansión. Si los quieres, puedo recogerlos. Bueno, puede ser. Puedo aprender yo sola. Supongo que es mejor que nada. ¡Es Pedro! ¡Será mejor que vaya! ¡Que tengas un buen día, abuelito! Tú también, Heidi. ¡Buenos días, Heidi! ¿Estás usando mi regalo? ¡Claro! Y vaya si no es un buen silbato. Gracias otra vez. ¡Gran Turco! ¿Cómo estás? ¡Oh, Pai! Eres un gruñón. ¡Oh, Lily! ¡Eres tan bonita! ¡Salvaje! ¿Qué te ha pasado? Está a punto de tener un cabritillo. ¿Un cabritillo? ¡Es maravilloso! Tendremos una nueva cabra en el rebaño. Y tendré otra cabra para hacer compañía a Salvaje. ¿Cuándo? Cualquier día de estos. ¿Estás lista para ser el general de las cabras? Estoy ansiosa. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos? Sí. ¿No nos vamos? Dímelo tú. Hoy eres la general de las cabras, Heidi. Estamos esperando tu señal. ¡Hop, hop! ¡Vamos! ¡Hop, hop! ¡Hip, hip! ¡Por aquí! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Venga, pequeños! ¡Más cerca! ¡Venga! ¡Hop, hop! ¡Hip, hip, hip! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh, Diana! ¡Ven aquí! ¡Hip, hip! ¡Por aquí! ¡Hop! ¡Me gusta tanto haber vuelto! ¿Sabes? En casa de los S. se mantenía que hacerles reverencias a todos. ¿Hacías reverencias? Sí. Y no podía salir al exterior cuando quería. Y solo podía hablar cuando me preguntaban. Debe de haber sido muy duro. ¿Por qué eran tan estrictos? Así es como son en la ciudad. La señorita Rottenmeier, la gobernanta, estaba siempre cuidando de Clara. Porque está muy delicada. Pero yo sé que Clara se pondrá bien. Y... ¡Killy! ¡Vuelve con las demás! ¡Bastarás cuando lleguemos a la pladera! ¡Hop, hop! ¡Hip, hip! ¡Buen trabajo, general de las cabras Heidi! ¡Jap! Espérame aquí, niebla. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! ¡Ha vuelto! Es todo tan bonito. Lo he echado tanto de menos. Y las montañas también te echaron de menos. ¡Oh, no! ¡Mira lo que se acerca! ¿Una tormenta? Puede que se esté alejando. No. Las nubes van en nuestra dirección. Hoy deberemos irnos temprano. Pero he echado tanto de menos este sitio. Todavía tenemos tiempo. Quizás después de comer. Vamos a ver cuántas amonitas podemos encontrar. ¿Seguro que no es peligroso? Es la mejor época del año. Con el arroyo tan bajo, las calderas estarán secas y será fácil entrar. Venga, Guille. Vamos, no te asustes. No estoy asustado. Genial. ¡Qué gran hallazgo! ¡Es enorme! ¡Mira, Guille! Ya te dije que es un sitio genial. ¡Mira, Guille! Muy bien. ¿Carlos? ¡Carlos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Ya voy, Carlos! ¡Uf! ¿Ya quiere leer nuestra pequeña Heidi? Sí, seguro que le gustará a la escuela, igual que a su padre ¿Y qué a su abuelo? ¿No es así, Ernesto? ¿Ernesto? ¡Eh! ¡Sí! ¡Agárrate fuerte! ¡Guille! ¡Se acerca una tormenta! ¡Tienes que salir de aquí, rápido! No puedo escalar sin ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Ve a buscar ayuda. Debes darte prisa, Guille. Si la tormenta llega al arroyo, inundará el pozo. Iré a buscar a mi padre. Vuelvo enseguida. ¡No! La aldea está demasiado lejos, Guille. No hay tiempo. Pastorzuelo. Eh, no me llames así. No quiero decir que el pastorzuelo está en la pradera con las cabras. Está mucho más cerca. Volveré pronto, Carlos. No te preocupes. ¡Por aquí! ¡Hora de irnos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué está haciendo aquí? Carlos necesita ayuda. Ha caído en un agujero en las calderas del diablo. Es demasiado profundo para que escale. Y con la tormenta... Os dije que era muy peligroso. Debemos ayudarle, Pedro. Pero... ¿y las cabras? No puedo llevarlas cerca del puente. Es muy peligroso. Yo puedo devolverlas. Tú ve y ayuda a Carlos. ¿Estás segura? De acuerdo. Pero ten cuidado. Unsaló si me necesitas. Y yo te encontraré. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Oh, viejo. Señor Traver, ¿puedo entrar un momento? Hay algo que me gustaría discutir con usted. Pues claro. Adelante. Acabo de preparar el té. Vamos. Vamos. Volvamos a casa. ¿Qué pasa, salvaje? Venga. Ya casi estamos. Nos tomaremos nuestro tiempo. Pero tienes que levantarte y continuar. Venga, Pastor Zuelo. Guille, espera. ¿Qué haces? Vamos. Necesito esto. No. Es demasiado peligroso. No te preocupes. Sí. Vamos. Venga, salvaje. Tenemos que volver antes de que llegue la tormenta. No querrás tener tu bebé aquí, ¿verdad? Por fin. Ya era hora. La tormenta casi está aquí. Paramos en el puente para coger una cuerda. Tendrías que haber visto lo que hizo Pedro. Fue muy peligroso. Venga, vamos a sacarte de aquí. La tormenta está llegando. Danos un minuto. Aguarda mi señal. Qué suerte que Pedro esté aquí. ¿No crees, Carlos? Guille, necesito que me ayudes a aguantarla. ¿Preparado, Guille? Sí, Pedro. Vale. ¡Adelante! ¡Puedes escalar! ¿Hadie? Sí. Carlos, ¿te encuentras bien? Gracias, Pedro. Me has salvado. Lo habría hecho cualquiera. Ahora Heidi me necesita. Tengo que irme. Pedro. Nunca más volveré a llamarte Pastor Zuelo, Pedro. ¿Amigos? ¡Volved con cuidado! Ya nos veremos, amigo. Supongo. ¡Hadie! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Hadie! ¡Pedro! 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 ¿Qué está pasando? No quiere moverse. Creo que va a tener un problema. De acuerdo, deja que la mire. Aún tenemos tiempo, pero el bebé no tardará en llegar. ¿Cómo está Carlos? Creo que somos amigos. De acuerdo, en marcha. Mejor que no tenga su cabricillo bajo la tormenta. Llevémosla al establo del abuelito. Él también nos ayudará. Espero que los niños ya estén en casa, miembro. ¡Vamos chicos! ¡Hora de ir a casa! ¡Abuelito! ¡Salvaje! ¡Va a tener a su bebé! ¿Abuelito? ¿Se encuentra bien? Ha empezado. Creo que ya va a tener a su bebé. Ven aquí, acaricia su cabeza y cálmala. Yo la ayudaré. Está bien. Ya falta poco. Cálmate. Vas a tener a tu bebé. Y todo irá muy bien. ¡Es una cabritilla! ¡Es una cabritilla salvaje! ¡Es maravillosa! ¡No, salvaje! ¡No la empujes! ¡Tan solo es un bebé! No la empuja. Tiene que hacer eso para que se ponga de pie. ¿Va a andar? ¿Tan pronto? Sí. Eso es lo que tienen que hacer. Así saben que la pequeña está sana. ¡Mira! Hoy lo has hecho muy bien, Heidi. Deberías darle un nombre al bebé. ¿De verdad? Vaya. Eres una pequeña pillina. Te llamaremos Pilla. Pues, se queda con Pilla. Bienvenida al Valle de Dorfli, Pilla. ¿Nibla? ¡Abuelo! ¡Salvaje ha tenido a su bebé! ¿De verdad? ¿Y están bien? Sí. Y le he puesto nombre al bebé. Se llama Pilla. ¿La ayudaste a dar a luz? Sí, viejo. Pues buen trabajo, general de las cabras. Tanto la madre como el bebé están perfectamente sanos. Gracias, viejo. Heidi también ayudó mucho. Está claro que Heidi ha crecido mucho estando fuera. ¿No es verdad? Bueno, ven aquí, Heidi. Tengo que decirte algo. Siento haber sido un poco gruñón esta mañana. Te debo una disculpa. Yo solo, solo quería que todo se quedara igual. Igual que antes. Fui a visitar al señor Traver y te he apuntado a la escuela para el próximo invierno. Y creo que nos quedaremos en la mansión. Será más cómodo. ¿Escuela? ¿Escuela? Pero quedarte en la aldea no te gusta. Intentaré darle otra oportunidad a Heidi. Y tú me ayudarás. Gracias, abuelito. Hola. 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 ¡Vuelve! ¡No te vayas! ¡Para! ¡No! 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 ¿Estás bien, Diana? ¡Oh! ¡Te has curado, Diana! ¡Oh, qué alegría! ¡Abuelito! ¡Ven a ver esto! ¿Qué mosca te ha picado? ¡Diana se ha curado! Enséñame la pata, Diana. Bueno, me parece que está bastante bien. Puede que no fuera para tanto. ¿Significa que ya no estás enfadado? Has tenido mucha suerte. ¡Oh, estoy deseando que Pedro vea esto! ¿Pedro? No estoy seguro de dejarte ir con él después de los problemas que causasteis ayer. ¡Por favor! ¡Déjame cuidar las cabras con él! He aprendido a guiarlas sin usar la vara. ¿Cómo? ¿Es verdad? Pregúntale a Pedro si quieres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Pedro! Siento llegar tarde. Este cabezota no quería venir. No sé qué le pasa. Está de mal humor. Bueno, siempre está de muy mal humor. Por suerte nos llevamos muy bien. Bien hecho, Pedro. Eres el único que sabe cómo tratar a ese viejo gruñón. Toma, tu paga mensual. Gracias, señora Joffert. Dime, ¿cómo van las cosas entre Heidi y el viejo? Pues, me pidió que me llevara a Heidi a la pradera. ¿En serio? ¿Pero entonces el viejo cuida bien de ella? Pues, sí. Lo siento, tengo que irme. Llego tarde. ¡Vamos! ¡Dale recuerdos a Heidi! ¡Adiós! Buenos días, Pastor Zuelo. Si quieres pasar, tendrás que pagar el peaje. ¿Qué queréis? No tengo nada. No mientas. Hoy es tu día de paga. Si nos das tu dinero, no te haremos daño. Si quieres que seamos amigos, sabes lo que te toca. ¿Amigos? Los amigos no abusan unos de otros. Debo de estar soñando. El Pastor Zuelo se revela. Tienes razón. Nunca seremos amigos. No eres lo bastante bueno. Me parece muy bien. Y ahora déjame en paz. No creo que te gusten los excrementos de cabra. ¡Van a pedir! ¡Carlos! ¡Cuidado! Carlos, ¿estás bien? ¡Me los pagarás, Pastor Zuelo! ¡Carlos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con tu ropa? Es que yo... Vuelve a casa ahora mismo. Sí, padre. Ojalá Pedro ya estuviera aquí. Ten paciencia. No creo que tarde mucho. Abuelito, ¿qué vas a hacer con ese tablón? Aguarda. Como te he dicho, ten paciencia. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Diana se ha curado! ¿De verdad? Me alegro mucho. ¡Sí! ¡Hasta puedes saltar y correr! ¡Buenos días, general! ¡Buenos días! Dime, ¿es verdad que Heidi puede guiar a las cabras sin la vara? Pues sí. Bueno, no a todas. A Diana y a Blanquita. ¿Y qué te parece que Heidi vuelva a ir hoy contigo? Pues, no sé. Si Diana está mejor, me parece bien. Quería darte las gracias por lo de ayer. Espero que tu abuelo no fuera muy duro contigo. Bueno, se enfadó mucho, pero le prometí que no volvería a meterme en líos. Como hoy has tardado tanto, creía que también estabas enfadado. ¿Eh? No, no. Ha sido por culpa de Carlos, Teresa y Guille. Querían... Bueno, querían jugar conmigo. ¿Son amigos tuyos? No, ¿qué más quisieran? Les he dicho que no tengo tiempo de jugar con críos. Porque tengo que trabajar. ¡Eh, espera! Yo no debo revolcarme en el estiércol. Tú no debes revolcarte en el estiércol. Él no debe revolcarse en el estiércol. ¿Qué? ¿Te queda mucho? No. Me duele la mano. Esto es culpa de Pedro. No dejaremos que se salga con la suya, ¿verdad, Carlos? Ni hablar. Ese pico de allá es el Falkins. Y el más alto de todos es el Shesaplana. ¿Todos tienen nombre? Pues claro. Este lugar se llama la Pradera Dos Rocas. Y hay otras un poco más arriba. La de la Gran Bifurcación y la del lago. ¡Un lago! Sí. Es un lugar mágico. ¿Y la otra pradera? ¿También es mágica? La de la Gran Bifurcación tiene los mejores pastos. Hay gente que dice que las cabras enfermas se curan. Me gustaría mucho ir. Ah, hoy no. Pero algún día iremos. Te lo prometo. ¿Lo has entendido? Soltaremos a las cabras por todo el prado. A ver si es tan listo como se cree. ¿Eh? No me gusta. Si les pasa algo a las cabras, los dueños no se pondrán contentos. Si les pasa algo a las cabras, le echarán la culpa al Pastor Zuelo, no a nosotros. Teresa tiene razón. No hay nada que temer. Bueno, basta de chachara. Hagámoslo. ¿Qué tal un poco de leche? Buena idea. ¿Eh? Hoy invito yo. ¡Blanquita! Pero, ¿cómo vas a hacerlo? El abuelito me enseñó. ¡Blanquita! ¿Qué pasa? Mira. Es el ratoncito que vimos ayer. No es el mismo. Y no es un ratoncito. Es una marmota. Mirad, la nieta del viejo está con él. Sí. Y eso me da otra idea. Esperad a mi señal. Hay un montón de esas por aquí. ¿Cuántas cosas sabes, Pedro? Por algo me llaman el general sabio de la montaña. ¿Cómo se llama esta planta? Reina de los Alpes. ¿Y esta? Esta... Ah, sí. Es un dududin-dong. ¿No querrás decir un rododendro? ¿Carlos? No hagas ningún caso a este pobre pastorzuelo. En el pueblo, todo el mundo sabe que no tiene ni idea de nada. Es un ignorante. Ni siquiera sabe leer ni escribir. No es cierto. Pedro sabe mucho. Hasta sabe hablar con las marmotas. No me sorprende. Los animales son los únicos que le escuchan. ¿No es verdad, pastorzuelo? Lo que sí sé es que habéis subido hasta aquí. Para nada. ¿Eso crees? ¿Eh? ¡Echad a correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bú! Venga, ¿a qué esperáis? ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos, cerriz corriendo! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¡Mis cabras! ¡Pedro! ¡Suéltame, Carlos! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Hady! ¡No! ¡Déjame en paz! Deja de moverte. No vamos a hacerte daño. Solo queremos que te lleves un buen recuerdo. A no ser que nos des tu dinero. ¡No, Pedro! ¡No les des nada! ¡Dejadla en paz! ¡Hady no ha hecho nada! ¡Sois unos cobardes! ¿Qué has dicho? Si eres tan valiente, Carlos, te desafío a escalar el acantilado. Un desafío. A ver quién sube antes. Si ganas tú, te doy mi dinero. Si subo yo primero, nos dejas en paz. ¿Trato hecho? Vamos, Carlos. Demuéstrale quién eres. Sí, seguro que ganas. Oh, parece muy alto. Está bien. Lo haré. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está haciendo? No cuesta tanto subir por el camino. No te quejes, Carlos. Tú eras el que quería un árbitro en la cima. ¡Eo! ¡Estoy aquí arriba! ¿Preparados? Ajá. ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Carlos! ¡Salvaje! ¡Vuelve aquí! ¡Heidi! ¡Heidi! Ven aquí, salvaje. Tienes que ir con las demás. ¡Te pilló! ¡Bien hecho, Heidi! ¿Qué, pastorzuelo? ¿Disfrutando de las vistas? Te veré en la cima. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Ya casi estás! ¡Se acabó! ¡He ganado, pastorzuelo! ¿Estáis bien, chicos? ¡Sí, estamos bien! ¡Carlos! ¿Estás bien? ¿No estabas en forma? Te esperaré en la cima. No... No puedo moverme. ¿Eh? ¡Ayudadme! ¡Ve a buscar al abuelito! ¿El logro? ¡Ve tú! ¡Pero yo! ¡Yo tengo que cuidar de las cabras! Toma esto. Sujeta la piedra y no te muevas. ¿Eh? ¡Vuelve! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Esperad! ¿Qué está pasando? ¿Qué me has dado? Tranquilo, Carlos. Voy a ayudarte. Hay un saliente a tu derecha. ¡Encuéntralo! Pedro, no puedo moverme. Creo que me... Me estoy mareando. Nunca había escalado tan alto. Respira hondo muy despacio. Tómate tu tiempo. Lo vas a conseguir. Está bien, Carlos. Tienes que poner un pie en mi hombro. ¡Me voy a caer! Si no te concentras, sí que te vas a caer. Así que haz lo que te diga. En la cabeza no. En el hombro. Ya verás. Todo saldrá bien. Así. Eso es. Muy bien. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Intenta subir! ¡Con los brazos! ¡No puedo! ¡El viejo nos ayudará! ¡No me quedan fuerzas! ¡Me mareo! ¡Aguanta, Carlos! ¡Por favor! ¡El viejo ya está aquí! Quédate aquí. Yo subiré a ayudarlos. ¡Carlos! ¡Ya no puedo aguantar más! Tienes que intentar subir. ¡No! ¡Carlos! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se va a caer! ¡No quiero verlo! ¡Sí! ¡Tengo la cuerda! ¡Átatela a la cintura! ¡Y tráete contigo a ese otro insensato cuando subas! ¡El viejo tirará de nosotros! ¡Pero tendrás que ayudarme! ¡Intenta separarte de la pared con los brazos! ¡Yo pondré tu pie en un saliente! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Puedes subirnos! ¡Bien! No, Blanquita. Ya no hay más sal para ti. ¡Pedro! Estaba muy asustada. Tuve suerte de que estuvieras aquí. Carlos, ¿estás bien? No, no está bien. Carlos podría haberse hecho mucho daño ahí arriba y todo por hacer el tonto. Así que escuchadme bien. Si volvéis a subir a la pradera sin un adulto, tendréis que veroslas conmigo. ¿Está claro? Ahora, largo de aquí. Pequeña, viva a Blanquita y a Diana al granero. Hasta mañana, Pedro. Hasta mañana. Más te vale que no se vuelva a repetir lo que ha pasado hoy, general. Podrías... Ahora, vete. Hasta mañana. ¡Cógelo! ¡Bien! ¡La cena está lista! ¡Vamos, niebla! ¡Oh! ¿Es para mí? Es mejor que un tronco viejo. Tiene la altura justa. ¡Y es muy cómodo! ¡Gracias, abuelito! Abuelito, no entiendo por qué Carlos y los otros chicos son tan malos con Pedro. Porque... Cuando no eres como los demás, no gustas a la gente. Ha sido un día muy largo. Tienes que irte a dormir ya. Sube por la escalera. ¿No voy al granero? Aquí hace más calor. Encima de la lumbre es donde dormirás ahora. ¡Es precioso! ¡Las montañas brillan como el oro! ¡Parecen de miel! Es por el sol. Es su forma de dar las buenas noches. Buenas noches, abuelito. Buenas noches, Heidi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!